El 26 de octubre de este año, la Facultad de Ciencias Económicas organiza en alianza con la Red Rinde, Red de Iniciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial, un gran debate CIT sobre la paz territorial en construcción. ¿Por qué? Hay tres palabras, creo yo, las más recurrentes en los acuerdos de La Habana. Uno, la paz tendrá una dimensión territorial, o sea, esto se firma en La Habana, después se va a firmar en Cartagena, pero la verdad su implementación implica el compromiso de construcción de economía, de instituciones, de democracia, de participación, de justicia en los territorios. La paz territorial en construcción es nuestro tema. El segundo gran tema que tienen los acuerdos de La Habana es el enfoque diferencial de las políticas que va a tocar hacer, porque una cosa son las políticas en frontera, otra en territorio indígena o de negritudes, en los Andes, en territorios desarrollados, en economías deprimidas. O sea, nuestro país es muy diverso, las causas en donde se anclaron los conflictos son distintas y por lo tanto las políticas deberán de ser distintas, específicas, ajustadas a realidades territoriales, de población, de economía y de cultura diferente. La tercera frase, que es muy recurrente en los acuerdos de La Habana, es decir, la participación comunitaria, ciudadana, de la sociedad, es muy importante, no únicamente partidos políticos, que entre otras cosas son muy poco mencionados, alcaldes y gobernadores, que también son muy pocos mencionados, serían los actores fundamentales de la construcción territorial y diferencial de la paz, sino ciudadanía, individuos, grupos, organizaciones, sociedad civil, empresarios, están llamados a participar en la construcción pública, colectiva de nación en un país en post-conflicto. Nosotros hemos asumido el reto y le hemos llamado la construcción territorial de la paz o la paz territorial en construcción, de la misma manera, e incluimos el tema de participación y el tema de políticas diferenciales. Será el 26 de octubre, después del plebiscito, que será, creo, arrolladoramente, por el sí, y entonces, calmada la discusión, sí o no, sí o no, sí o no, bueno, ahora sí, entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a tener cuatro paneles, uno de políticos, ¿cómo ven los partidos políticos, los políticos, los líderes? Esto de la descentralización hace 30 años, si ha servido para la paz o no, qué ha logrado, qué no ha logrado, qué ajustes hacerle, y como el enfoque más político de debates sobre la construcción de instituciones, de mercados de democracia y de participación en los territorios. Un segundo panel sobre los recursos y las instituciones para el post-conflicto. ¿Cuánta plata es? ¿De dónde va a salir? ¿Quién la va a manejar? ¿Quién va a decidir? ¿El gobierno nacional, los departamentos, los municipios, los empresarios, las personas, las organizaciones, los partidos? O sea, el menudo y la médula de la construcción del poder, porque el poder pasa por instituciones, por políticas, por programas, por platas, y ahí va a haber mucho entrelazamiento de enfoques, intereses, y por lo tanto va a haber un panel muy inicial, porque esto apenas va a iniciar, si acaso el año próximo, la formulación y el movimiento de platas hacia esto. Y un tercer panel es sobre cómo se construyen entonces esos en los territorios. ¿Cuáles son los territorios diferentes? ¿Cuáles son las experiencias existentes? ¿Qué proyectos han funcionado? ¿Cuáles no? ¿Qué experiencias de ponerse de acuerdo sobre los grandes lineamientos del desarrollo y de la democracia y la transparencia de los territorios? O sea, todo esto de construcción real del post-conflicto en territorios específicos y diferenciados. Y uno cuarto sobre los grandes desafíos, claro, sigue el narcotráfico, sigue la corrupción. Países como Colombia, pocos en términos de desigualdad e inequidad. Tratado de libre comercio, modelo de desarrollo y de acumulación, inequidad tributaria, poco acceso al crédito, grandes diferencias entre campo y ciudad. O sea, hay unos gigantescos temas que seguirán siendo gigantescos temas una vez que se firmen. La firma desmonta la guerrilla política, que se vuelve netamente partido político sin armas. Pero los problemas están todos ahí. La inequidad, la diferencia de campo-ciudad, la corrupción, la gran concentración de riqueza en el campo, en la ciudad, en el crédito, en las oportunidades. Los grandes sistemas de producción y reproducción de la marginalidad, de la desigualdad, de la pobreza, de la falta de derechos, es la precariedad del Estado de Derecho, que hemos avanzado mucho desde el 91, pero seguimos siendo una sociedad muy poco meritoria, mucho más de amigo, enemigo, favores, oportunidades, que consolidar, digamos, Estado de Derecho. Entonces, el cuarto panel son los grandes desafíos hacia mañana. Eso es el 26 de octubre, todo el día. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en el auditorio principal de la Facultad de Ciencias Económicas, Gran Debate CITS, organiza entonces el doctorado de Ciencias Económicas y Administrativas, en colaboración con la Red Rinde, Red para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial.